Hacer hilo tú a mi corazón De tristeza y llantos en mis ojos Sintiendo, sintiendo tu ausencia Y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor que te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor que te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi vida, regresa Hacer hilo tú a mi corazón De tristeza y llantos en mis ojos Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia Y llorando cuando me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor que te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor que te esperaré Yo soy Cuacaño Estudo de México Regresa mi vida, regresa 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 Regresa, Chinita, regresa Regresa, mi amor, espalda Regresa, Chinita, regresa Regresa, mi amor, espalda Regresa, Chinita, regresa Regresa, Chinita, regresa Regresa, Chinita, regresa Regresa, Chinita, regresa Regresa, Chinita, regresa